bueno aquí estamos con la continuación vídeo parte 2 estamos hablando de esta herramienta evo tool paso a paso detalle por detalle ventanita por ventanita desde cero en el vídeo parte 1 mencioné marcas opo marcas vivo xiaomis memoria e mms para leer y nos quedamos en equipos honor aquí cerramos el vídeo parte 1 y vamos a continuar con las demás marcas o demás ventanitas en este vídeo bueno pues sin más que decir empecemos bueno pues en el vídeo parte 1 ya hicimos este chequeo este resumen de estas marcas y nos quedamos en equipos honor y aquí cerramos la continuación entonces ahora vamos a pasar a equipos lenovo motorolas galaxy's y demás pero antes vamos a checar esta ventanita de test point o isp porque en el vídeo parte 1 no la mencioné así que vamos a entrar aquí entramos y pues aquí nos parecen todas las marcas o portadas entramos en equipo honor y aquí pues nos va a mostrar los los test point para hacer puentes para qué sirve el test point o hacer un puente en un equipo en la placa principal para los nuevos esto sirve para para poder quitar una cuenta para poderle hacer una lectura a nuestro equipo en modo test point y también para recuperar un equipo si se nos queda en el logo si tiene sistema dañado y demás para eso sirve el test point o el puente y pues ahí está donde se haría el puente y ya usaríamos alguna herramienta compatible aunque traiga soportado nuestro equipo y ya depende la herramienta lo que trabaje o lo que haga ya podemos hacerle a nuestro equipo esos trabajos para eso sirve el test point aquí lo estoy mostrando rápido vamos a parar rápidamente a otra marca esto es exclusivamente de la herramienta como están viendo para lenovo trae pocos vamos a hacer rápido porque no quiero que salga muy largo este vídeo esta guía de esta herramienta y como están viendo lo podemos acercar un poco más equipos nokia ya que estos equipos la mayoría no traen test point o está muy difícil restablecerlos o de ti a los pues espero ya que venga el tuyo como están viendo bueno vamos a bajar otra marca porque no quiero que salga muy largo este vídeo vuelvo a repetir aquí pues ya viene equipos o po que es isp lo que no sepan que es isp como estoy mostrando en este equipo que dice aquí isp es el opo a 5 2020 ok estos son unos puntos y tenemos que encontrarlos en nuestra placa depende del equipo que estemos trabajando y ocupamos una herramienta especial que trabaje puntos o isp esto es aquí me está mostrando para el a 5 otros puntos como están viendo más adelante voy a lanzar este tipo de vídeos en mi canal pero ahorita todavía no tengo esas herramientas disponibles en mi mano ya que hace tiempo las tuve que vender pero ya muy pronto las voy a tener y espero lanzar este tipo de vídeos explicándole cómo hacer los pasos y demás pero eso ya serían otros vídeos aparte bueno continuamos rápidamente aquí como les iba diciendo el test point es un puente es un puente nada más y el isp son varios puntos varios puntos que tenemos que buscar en nuestra placa y hacer unos puentes y conectarlos a la herramienta a la cual vamos a hacer el trabajo o traiga soportado nuestro equipo bueno vamos a ver en casa otra marca aquí en bastantes como están viendo pero no lo voy a mostrar todo porque si no va a salir muy largo el vídeo rápidamente pasamos aquí por galas y equipos galas y soportados aquí estamos en test point lo estamos haciendo rápido para que te funcione el trabajo depende de lo que quieras hacer tiene que venir tu equipo en la herramienta que estés usando entonces rápidamente pasamos a otra marca quitamos una marca que no no es muy conocida aquí en mi país equipos marca vivo pasamos rápidamente a otra marca equipos xiaomi ya muchos ya los conocen bueno aquí no me lo voy a mostrar bueno aquí no me lo voy a mostrar pasamos rápidamente a otra marca estamos en la guía completa paso a paso detalle por detalle ventanita por ventanita de la evo tool o evo tool si quieres saber más información de la herramienta y demás en el vídeo parte 1 mencionó todo acerca de la herramienta como adquirirla y demás igual aquí abajo te voy a dejar un link donde te va a guiar a mi blog y ahí tengo la herramienta y tengo toda la información aquí estamos en marca lenovo vienen muy poquitos equipos soportados pasamos rápidamente equipos motorolas solamente viene uno a los nokias se están repitiendo otra vez porque aquí están nokias y aquí están otros nokias no sé por qué se repiten dos dos veces o pues también ya están y esto también está entonces así rápidamente nos vamos a ir a otra pestaña aquí pues aquí hay más opciones como están viendo modelo soportado precio reseller para descargar cambiar de idioma para iniciar sesión para cerrar sesión aquí nos manda el menú principal y demás aunque entonces aquí ya no es muy importante esto así que no lo voy a mencionar ahora sí vamos a pasar a equipos de nuevos vamos a ver equipos de nuevos que vengan aquí soportados le voy a ir dando un poquito rápido y lo voy mostrando vienen procesadores esta herramienta traja por procesadores mediatek qualcomm y espectro o un hizo y como están viendo todos los equipos de nuevos soportados que trae aquí todos estos podemos trabajarlos si no viene tu equipo aquí no te va a funcionar así que ojo en eso entonces aquí ya estamos en el nuevo marca lenovo pues aquí podemos leer la flash reescribir la flash leer información de nuestro dispositivo aquí borrar unidad aquí borramos unidad de nuestro dispositivo la tabla de de unidades cuando hayamos hecho alguna lectura aquí aquí borramos lo que queramos borrar seleccionamos y borramos pasamos rápidamente a reset pues aquí borramos los datos de usuarios de nuestro equipo aquí hacemos un auto reinicio un auto reset aquí lo hacemos aquí pues quitamos cuenta google eo frp aquí desbloqueamos el volvader aquí lo cerramos otra vez aquí leemos la carpeta o los archivos rp mb aquí lo reescribimos y aquí los borramos estos archivos los traen algunas marcas y principalmente los traen los galaxies y que pasamos rápidamente aquí aquí en tool pues como también no hay nada esto ya no lo voy a mencionar ahorita porque en el vídeo uno lo estuve mencionando así que pasamos rápidamente a equipos motorolas vamos a ver equipos motorola soportados vamos a mostrarlos ahí lo voy dando despacio para que lo vayan viendo a los equipos que podemos la charla los podemos hacerles un vacú podemos reparar el email como están viendo todos los equipos soportados entonces pasamos aquí en flash aquí en flash pues ya igual las hacemos una lectura de flash la reescribimos leemos información de estos dispositivos borramos unidad en reset dos igual borramos datos de nuestro usuario un auto reset un auto reinicio frp aquí bloqueamos el volvader cuando está así en gris quiere decir que el equipo no es compatible para desbloquear el volvader ok aquí lo cerramos aquí aquí leemos el rp mb aquí lo borramos rápidamente pasamos a equipos galas y vamos a equipos galas y soportados aquí están equipos gales y compradores petro mediatep y como están viendo los usuarios no vienen aquí en equipos galas y igual aquí pasamos en en flash me regreso un poquito porque me brinqué me brinqué aquí tool pero como están viendo no hay nada en tool y en tool aquí tampoco hay nada agregado no se ha agregado nada todos ahora sí no volvemos a pasar en equipos galas y aquí leemos la flash aquí la reescribimos aquí leemos información de nuestros dispositivos aquí borramos unidad vamos aquí en reset aquí borramos datos de usuario aquí hacemos un auto reinicio aquí pues quitamos la cuenta google o frp aquí desbloqueamos el volvader aquí lo cerramos aquí leemos información del rp mb una carpeta unos archivos aquí lo reescribimos y aquí los borramos aquí en equipos galas y como están viendo trae para activar el de un bus aquí activamos el puerto usb como están viendo aquí pues para activar y este método de 2022 como están viendo este método es más avanzado que este método viejo este método nuevo aquí podemos quitar una cuenta google para equipos galas y equipos le hacemos un reseteo a nuestro dispositivo aquí lo reseteamos a nuestro equipo galas y entonces pasamos rápidamente a otra ventanita vamos a pasar a la ventanita de la manzana voy a aclarar algo y voy a mencionar algo esta ventanita yo ya la provee estuve haciendo unos chequeos me hace lectura de equipos de la manzana pero no logré hacer algún vipas la verdad no logra hacer un algún vipas se los mencionó para que sepan aquí dice que equipo lo identifica nuestro dispositivo nuestro esquí nuestro equipo aquí lo escaneamos y pues aquí aquí hace el chequeo pero esta función aquí para hacer el segundo paso ya esto ya para conocedores aquí pues lo identificamos nuestro dispositivo luego de ahí dice que lo pongamos en modo de f1 lo ponemos en modo de f1 y le damos aquí si lo checa y le hace una lectura ya cuando le damos aquí en en activar ya pues no 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 lo encuentra aquí pues ya lo restablecemos nuestro dispositivo y luego le damos aquí para para cargar los archivos que extraímos pero ya estos pasos ya no me los da equipo lo restablecemos pero igual voy a sacar un vídeo cuando la herramienta tenga funcionando el soporte para equipos de la manzana pero vuelvo a mencionar ahorita no no está funcionando o a lo menos yo probé y a mí no me funcionó y probé como dos o tres equipos y no me funcionó no me no me hace el backup si me hace una lectura del equipo pero cuando lo doy aquí no me no me hace el dfu bot de randis no me lo hace no 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 funciona dice que no encuentra el dispositivo aunque me dice que lo ponga en modo de f1 lo pongamos en modo de f1 y le voy aquí y no no me lo detecta entonces esto si va a quedar pendiente en la guía les menciono que no no me funcionó y puedo estar pendiente aquí pues dice que salemos de ahí de ese modo del randis aquí instalamos controladores para que nos detecte la herramienta en modo de f1 tal vez tuve algún problema con los controladores o algo pero pues no creo pero bueno sólo se los mencionó bueno este vídeo no quiero que salga muy largo yo creo que aquí lo voy a acabar aquí vamos a acabar parte 2 y vamos a continuar con la parte 3 que sería el vídeo que viene aunque voy a listar y hablaríamos de esto que está aquí y estas ventanitas pero yo creo que aquí voy a acabar el vídeo parte 2 así que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima